En el país falta un poco más de aceptación, un poco más de conciencia, un poco más de amabilidad entre nosotros, entre todos los bolivianos. Necesitamos saber que Bolivia es diversa en todo el sentido, en todo el sentido y también en la diversidad sexual y en la identidad de género. El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobiase se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, lo que tuvo lugar el 17 de mayo de 1990. Su objetivo principal es el de coordinar a todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de que son objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar sus derechos en todo el mundo. En el país se destacan las políticas gubernamentales para la inclusión del sector. Bolivia ha avanzado significativamente, tenemos muchas leyes que nos amparan, la ley 045, que habla que no se puede discriminar por orientación sexual e identidad de género, la ley de identidad de género, la 807, que nos da la potestad de poder cambiar de identidad, de imagen y de nombre en todos nuestros documentos de identidad. Sin embargo, hoy estamos protestando por el hecho de que, por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha prohibido los matrimonios y ha prohibido las adopciones para personas transexuales y transgénero. La ley de identidad de género vigente en el país desde mayo del año 2016 se permite a personas, a transexuales y transgénero mayores de 18 años hacer el cambio de nombre y de género en sus documentos personales en un trámite de carácter confidencial ante la SRECY que a su vez debe notificar sobre la nueva identidad al servicio de identificación personal, la dirección de migración a las cajas de salud pública y el registro judicial de antecedentes penales, entre otros, adoptando todos los derechos. Ese es un hecho de transfobia, ¿no? Ese es un hecho de transfobia que ha incurrido y pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto. Nosotros como Transbolivia ya estamos preparando la demanda y en estas semanas ya vamos a viajar a Costa Rica como organización de transexuales y travestis y transgénero para presentar nuestra demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordar también que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió una sentencia constitucional a 0076-2017 que declara la inconstitucionalidad del parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género referido a los derechos y obligaciones de las personas que opten por el cambio de identidad de género en el marco de la misma ley sancionada por el gobierno en mayo del 2016 y reconocida por organismos internacionales a por ser el garante de los derechos humanos de las personas LGBTI.